La original campaña electoral de Jemper la Vila toca su fin. Empezó en el puerto reivindicando más atención y medidas concretas para el sector pesquero y tras pasar por diferentes sectores económicos y sociales, ha terminado en la huerta para poner de relieve la importancia de la agricultura vilera. El meu equipo ha trabajado todo lo que se puede trabajar y más. Han hecho una campaña estupenda. Ojalá los resultados siguen como la campaña que han hecho de faena. Y así están en mí tres de las personas que van entre cinco primeras de lo que es la lista. Yo lo que quiero dejar claro es que hay otras personas que han trabajado mucho, se han ganado a pols el puesto que tienen y verdaderamente esto durará que el resultado es marcará el día 24. Hoy estamos aquí en la huerta de la Vila, en una de las fincas más gras de la Vila, que tienen una gran producción de taronjo y de todo. Y más que nada, para reivindicar un poco el sector de la mar que van a estar al principio cuando van a inaugurar la campaña. Y hoy que tanquemos la campaña, pues que veja la gente que también está en lo que es la tierra. Tras estos intensos días de campaña, el candidato de Gen per la Vila, Pedro Alemany Repeló, ha pedido el voto para la formación para dar paso a una candidatura joven y preparada que regenere la vida política de la ciudad. Hay que votar la gente por la Vila porque, primero y principal, porque somos un partido que no tengo mai problemas en la sociedad, somos un partido que no da corrupción, somos un partido que la mayoría, el 80% es gente jove, gente que está preparada para entrar en política, y más que nada porque la Vila necesita un cambio. El pueblo de la Vila está en una situación que está, pues que hidramos a crits el cambio, volen un cambio y tiene que desarrollarse en una realidad, y la realidad es posar gente nueva, gente que duga lo que es la adreza o la dirección, mejor dicho, de lo que es el Ayuntamiento de la Vila, porque hoy por hoy, por ejemplo, la Vila está en un déficit de más de 20 millones de euros, y está también en un déficit en el capítulo del 413 que tiene más de un millón y medio de euros también para pagar, y está en una situación que, bueno, nomás en préstamos tenemos 13 millones de euros de déficit, y está en una situación en que se vulga decir lo contrario o se vulga justificar que las cosas están funcionando bien, pues realmente no están funcionando más bien. Y el pueblo de la Vila debe de reaccionar y debe de pensar que necesita gente nueva, gente jove. Gente por la Vila ha realizado una campaña muy original con bicicletas equipadas con vallas y ha contado hasta con la ayuda de las mascotas.